hola amigos hoy día vamos a hacer una bonita canasta navideña en este caso lo que vamos a poner como nuestra base para poner nuestros productos es esta cajita que es de color verde pastel y adentro le estoy colocando un pedacito de tecno por también vamos a colocar nuestro champán nuestro panetón nuestra leche nuestra galletita en caja dos chocolatitos un moñito de color verde y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra galletita por este ladito de acá también vamos a colocar a nuestro champán por este ladito de aquí así de facilísimo vamos a empezar a armar nuestra canastita y nos va a quedar una canasta muy muy bonita recuerden si no tienen lo que es el tecno por también le pueden poner papel higiénico para poder apantallar o poner más elevado nuestros productos y por acá voy a poner mi leche y mi dos chocolatitos por aquí para que no se muevan con nuestra cinta de embalaje dar unas dos vueltas para que nuestros productos se queden bien bien quietos y lo que vamos a hacer es colocar también nuestro papel celofán recuerde que es opcional voy a colocar un papel celofán de esta manera vamos a subir la parte de adelante yo solo voy a agregar un papel celofán pero si ustedes desean pueden agregar dos solamente uniéndolos esta parte de acá voy a pegar primero esta parte de acá estamos pegando también en esta partecita de acá arribita y lo que vamos a colocar es nuestro pariglobo vamos a colocar por esta partecita de acá en este caso es mi globo de estrellita iba a poner otro globito pero tuvimos un pequeño percance así que solo voy a poner este globito de estrellita también que es metálico y para que no se caiga nuestro globo lo que vamos a hacer es poner una liga por esta partecita de aquí y ahora solo vamos a ir dando forma a nuestra a nuestro papel de nuestra bolsita y voy a colocar por este ladito de acá mi moño también estoy cambiando el color del moño porque el otro moño era de color verdecito pero como tuvimos un percance con nuestro otro globo voy a cambiar el color del moño y así nos ha quedado nuestra primera canastita navideña super fácil muy moderna y muy bonito ahora pasamos a hacer nuestra segunda canasta navideña clásica y para nuestra segunda canasta navideña lo que vamos a necesitar en este caso es una tinita yo estoy cogiendo del color rojo también le voy a colocar un arroz para que apantalle nuestra tinita nuestros productos una cajita de galleta un champán un pan de tono un globito en este caso es el globito de papá noel lo que vamos a hacer es inflar nuestro globito como mi galleta va a ir de esta manera voy a colocar a mi globito por la parte de atrás eso sí voy a apoyarme echándole bastante silicona para que no se mueva nuestro nuestro globo en el otro si no le eché silicona porque se pudo poner al tecnopor y como acá no tiene tecnopor nos vamos a apoyar echándole bastante silicona y por la parte de acá también voy a echar un poquito de silicona para que nuestro globito se quede pegadito a nuestro panetón y por la parte de acá lo que voy a hacer es colocar este pedacito de guirnalda para que no se pueda ver el vacío que tiene nuestra decoración mi cinta de embalaje voy a pasar por el panetón y nuestra galleta como nuestra canastita vamos a forrar con este diseño de nuestro papel celofán lo que voy a hacer es unir dos papel celofán porque es un poquito pequeño prácticamente hemos hecho como si fuera una bolsita de regalo y lo único que vamos a hacer es colocar dentro de nuestro arreglo en esta partecita de acá también vamos a unir todo nuestro papel celofán y así quedó nuestra segunda canasta navideña súper fácil y no se ha quedado muy bonito sobre todo muy práctico de poder hacerlo espero que les haya gustado el vídeo no olviden de compartirlo y de activar la campanita para que no se pierdan ningún otro vídeo seguiré con suscríbete ¡Gracias!